Efectivamente, el día de mañana a partir de las 4 de la tarde vamos a tener un pequeño aforo en la Casa de la Cultura. De allí vamos a hacer la rendición de cuenta, pero también a través de mi Facebook y vamos a transmitir esta rendición de cuenta y de otras páginas sociales. En función de lo que estamos viviendo, Fabricio, no se puede tener gran aforo debido a la pandemia. A pesar que hay alguna gente que ya tiene una vacuna, pero hay otro segmento de la población, un amplio segmento de la población que hasta ahora no ha sido vacunado. Se mantienen las medidas y hay que mantener el aforo, ¿no? Hay que mantener la medida, hay que mantener el aforo porque la pandemia es una realidad, es una realidad letal, está muriendo muchas personas y entonces hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos cuidando y en esas condiciones vamos a ir a la rendición de cuenta. Silvio, lo más importante que podemos destacar de esa gestión del año. Sí, mira, tú sabes que fue un momento durísimo el 2020 en donde la situación más complicada fue combatir esta pandemia donde como concejales nos tocó, compañero, de manera inmediata trabajar en cuerpos legales para mantener el aforo en centros comerciales, en lugares públicos, es decir, cumplimos nuestro papel de legislar y fiscalizar también en medio de esta pandemia. Se abordaron alrededor de seis normativas para el tema del COVID. En esas circunstancias fueron ordenanzas que nos permitió también poder regular algunas situaciones en los centros comerciales, en mercados, en la playa, en bares y discotecas y sobre esa base impedir que estos lugares sean puntos de contagio y junto a ello también nuestra acción en las comisiones donde nosotros representamos, donde estamos designados. Por ejemplo, tuvimos que de manera adecuada articular en la comisión, conjuntamente con el departamento o la dirección financiera y jefe de presupuesto para la reforma presupuestaria donde los recursos fabricios que se tenían previsto para celebrar el bicentenario en el presupuesto del año tuvimos que hacer una reforma y traspasar más de doscientos cuarenta mil dólares para poder atender el tema de la pandemia que estaba en su pico más alto. Entonces fueron momentos muy críticos, pero también quiero destacar que en medio de esta pandemia el gobierno nacional nos ignoró las cuentas del municipio, se nos recortó un 23.15% y seguimos recortados que representó más allá de medio millón de dólares mensuales y en esas condiciones tuvimos serios problemas en medio de para poderle pagar a los obreros, para pagar al IES, es decir, trastocó todo lo que se tenía planificado en la obra pública. No obstante a ello, también quiero resaltar el hecho que pudimos atender desde la comisión y a través de la coordinación con obras públicas pudimos atender algunas necesidades muy prioritarias en algunos sectores. Muy poco se pudo hacer en materia de legislación y también de creación de ordenanzas. Sí, se hicieron algunas 29 ordenanzas, se pudieron discutir, porque soy vocal de la comisión de legislación y proyectos de ordenanza, 29 ordenanzas se pudieron estructurar, unas que se hicieron reformas, otras que se hicieron ordenanzas sustitutivas, porque ya habían cumplido su ciclo, teníamos que reformarla, en cambio pudimos nosotros sobre esa base también reformar algo otras para poder crear estos cuerpos legales de acuerdo a lo que establece el COTA en su décima sexta transitoria, que obliga o que manda a que se actualicen algunas normativas, y esas se las actualizan a través de reformas o sustituyendo. Es decir, a pesar de la pandemia, pero el cuerpo legislativo del municipio de Esmeralda estuvo trabajando permanentemente vía Zoom por los nuevos mecanismos que esta propia pandemia nos obligó a hacerlo por la seguridad de cada uno de sus miembros. Silvio, en otro marco, a mí me preocupa una situación, y esto siempre se lo digo, incluso fue denunciado por usted, ahora usted mismo está pidiendo una investigación en la Contraloría, o que se haga una investigación en torno a esto de dar una escritura sobre otra escritura. Es una situación bastante grave que se dio en la administración pasada. Sí, Fabricio, eso ha sido una pelea permanente, las denuncias en los medios de comunicación, porque es algo subgenitivo en Esmeraldas, creo que es la única parte que ocurre eso. No sé si tenga conocimiento alguien en otro municipio, pero aquí en Esmeraldas, y fundamentalmente en el periodo anterior, gente que tenía su escritura, cuando de un momento a otro aparecía otra escritura sobre esa otra clave catastral, es decir, una serie de manipulaciones al sistema Cabildo dibujaban hasta altas horas de la noche. Por eso hemos venido insistiendo, y ahora acabé también en el 2020, de hacer una denuncia a la Contraloría, para que desde el 2014, que soy concejal, se investigue al sistema, o sea, un estudio y una investigación al sistema Cabildo, para que sobre esa base se pueda determinar quiénes son los responsables de toda una serie de alteraciones de claves catastrales, para que se generen nuevas escrituras, eliminación de claves catastrales, eliminación de predios, eso tiene que registrar, porque queda registrado en el sistema Cabildo, a qué hora, desde qué operador, quién estaba responsable de ese operador, eso tendrá que la Contraloría hacerlo. Lamentablemente, Fabricio, la Contraloría, y tú eres testigo de tantas denuncias que hemos hecho, y no has cumplido su papel, y lo que hoy día, en la mañana, antes de entrar a la entrevista, escuchaba, que el Contralor General del Estado, despachando desde la cárcel, un prófugo, un reo, no prófugo, un reo, de la justicia por corrupción, desde allí el órgano de control de los recursos del Estado, preso, y desde allí, despachando, realmente una situación vergonzosa, para el país, sentimos como ecuatorianos, vergüenza ajena, que esta situación ocurra. Silvio, a propósito de esto, incluso usted, en reiteradas ocasiones, presentó algunas denuncias sobre el tema de agua potable, sobre el tema del catastro de esa época, que debieron de hacérselo, y no se obtuvieron resultados. Ahí están las pruebas, el por qué estaba todo desde arriba, prácticamente, ya listo para podérselo hacer. Sí, lamentablemente, nosotros, los concejales, no somos ni jueces, ni fiscales, tenemos una competencia, tenemos atribuciones, porque no podemos arrogarnos funciones que no nos competen, nosotros no podemos sancionar a ningún funcionario, simplemente hacemos la denuncia para que el órgano de control, como es la Contraloría, en el debido proceso, determine responsabilidades administrativas, civiles o penales, siempre y cuando se compruebe que se haya afectado a los derechos de la comunidad, que se hayan afectado los recursos que eran destinados para la obra pública o tal o cual situación. En esas condiciones, creo que, en calidad de edil de este cantón, los esmeraldeños, los maestros, los barrios populares me conocen, soy una persona sencilla, pero una persona firme y consecuente con mis principios, que me orientaron mis padres, pero también mi organización política, como es Unidad Popular. Soy un hombre de izquierda, toda una trayectoria, y el pueblo de Esmeralda me conoce, sigo viviendo en los barrios de la Ribera del Río, de manera muy sencilla, como vivimos la mayoría del pueblo ecuatoriano, y que estos espacios son para servirle al pueblo y no para servirnos nosotros. Y en esas circunstancias, mi lucha continuará, Fabricio, de manera tenaz, frente a precautelar los recursos de nuestro cantón y de nuestra provincia a favor de nuestra comunidad esmeraldeña. En ese sentido, ¿se sigue trabajando desde el municipio para impulsar actividades a pesar de la limitada situación económica por la que atraviesa esa institución? Sí, mira, se vienen haciendo esfuerzos enormes. Tenemos una alcaldesa, tú la conoces desde maestra, con una visión muy clara de querer desarrollar a Esmeraldas. Lo hizo desde la prefectura provincial. Hoy desde el municipio, a pesar que ha tenido cerradas las llaves por parte del gobierno central, nos vinieron, nos mintieron, nos engañaron. Bueno, no han entregado refinería en dos años, no han entregado un solo centavo partido por la mitad para efecto de compensación, pero eso no ha sido obstáculo para que la obra pública se empiece a generar a favor del cantón Esmeralda. Yo quiero resaltar los grandes esfuerzos que estamos haciendo institucionalmente para poder convenir con la empresa privada y hacer obras como la regeneración urbana de ahí, del parque central y el tema de la reconstrucción del municipio. Estamos impulsando todo un proceso para poder hacer un estudio de las ocho juntas parroquiales para el tema del agua potable que tanto problema tienen. Se anunció eso ya incluso por la alcaldesa. Sí, eso está en camino. Estamos nosotros también trabajando con un proyecto importante. Ya está definido, acordado. Está en el portal de compras públicas para el tema de poder regenerar o recuperar algunos barrios de la Ribera del Río, Puerto Limón 5 de junio, Palmar 1, Palmar 2, y parte de las Malvinas con un adoquinado que nos permita a nuestros moradores ya no pisar lodo. Son barrios que tienen más de 40, 50 años y no se ha podido intervenir. Pero hay la decisión de esta administración conviniendo con la empresa privada para poder dar la mano en ese sentido. entre otros proyectos que estamos nosotros impulsando a pesar de esta crisis y que, como usted dijo, Fabricio, pensábamos que en este gobierno no iba a haber recorte presupuestario y acaba de recibir un recorte presupuestario alrededor de 80, de 90 mil dólares el municipio. De la alícuota mensual. De la alícuota mensual. Sigue los recortes. Sigue los recortes. No se ha suspendido nada. No se ha suspendido, no se ha mejorado. Sin embargo, vemos que el petróleo está por los 73 dólares. Pero también, pues también debemos decir que el corregato todavía hay los efectos. Porque ellos se entregaron preventas petroleras por no sé cuántos años. Es decir, si sube el petróleo, mayormente no es beneficiado el Estado, lamentablemente. Pero así se enriquecieron, así vendieron los recursos de todos los ecuatorianos. Esta banda de delincuentes que están huyendo, otros están con grilletes, otros están en la cárcel. Y en esas circunstancias nos toca seguir luchando para defender los caros intereses del pueblo ecuatoriano y de los esmeraldeños. Muchas gracias, Silvio. Nos le agradecemos realmente y mantenga ese perfil. Yo pensaba que lo primero que iba a hacer Silvio era comprar la mansión e iba a vivir a otro lado. No, pero sí, viviendo ahí mismo. Lo digo y puedo serlo testigo porque vivo un poquito más adelante donde mi papá, donde nos hemos criado, donde yo voy todos los días. Entonces, ahí lo encontramos a Silvio. Ahí lo encontramos siempre. Ahí nos encontramos, ¿no? Dije y lo mantengo, el hecho que el pueblo tenga la oportunidad para servirle, no es para que tú te sirvas de esa oportunidad. Y entonces hay que ser coherente entre lo que decimos y hacemos. Y en esa línea me mantendré porque tengo firmes principios que me ubicaron o que me generaron mis padres. Y eso lo llevo como un legado de la familia. Y entonces no podemos fallar. Y tengo un partido que me reafirma esos principios, la defensa de los intereses de la mayoría, que es unidad popular. Por eso seguiré luchando en esa línea. Y el pueblo de Esmeralda me conoce, los barrios me conocen, que soy una persona muy sencilla, pero con un gran espíritu de lucha a favor de nuestro pueblo. no es lo que se va a hacer. es lo que se va a hacer.